estas son las cinco noticias más destacadas para comenzar el día muy bien informado acompáñanos se dice que el real madrid no quiere vender ataque cubo a la real sociedad los últimos días sonó el nombre de cubo para la real sociedad como destino prometedor para el japonés ya que el real madrid cree que san sebastián puede ser un buen destino para el jugador y su crecimiento sin embargo se afirma desde el club que el madrid sólo se plantea cederlo sin incluir opción de compra para el jugador ya que aún confía en el proyecto que se tiene con el astro japonés en una entrevista para el larguero de la cadena ser el ex jugador del real madrid jesé rodríguez ha desvelado que la decisión de mbappé le sorprendió mucho ya que el francés le habría dicho a gc que se iría al madrid asimismo dijo que cree que el francés sufrió mucha presión de gente que no se tiene que meter en estas cosas pero que si tú tienes una decisión tomada que es para mejor tanto en lo deportivo como en lo económico él se iría al madrid declaró el ex merengue se dice que denjasar quiere hacer un reset total y desde su entorno también plantean que una de las grandes claves puede estar focalizada en un cambio de sistema de juego el belga quiere ser un 10 tal y como se presentó en el bernabéu y espera que ancelotti pueda probar en cambiar el sistema de 433 incrustado en banda a un sistema que le permita tener mayor libertad el diario marca publicó el día de hoy la lista de los 100 mejores futbolistas de la temporada la cual informan que fue elegida por más de 70 expertos internacionales se puede ver que en la lista destacan los jugadores del campeón de europa teniendo como primer lugar a karim benzema segundo a tibut curtua y como tercer lugar a vinicius júnior los merengues estuvieron por delante de jugadores como el mapé sala ojalá acuerdo entre pochettino y psg según equipo el técnico argentino y su estado firman su salida por 10 millones de euros tras 15 días de negociaciones por lo que se da vía libre para galtier que ya pisó la ciudad deportiva esas fueron las cinco noticias más destacadas del día no olvides darle like suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de las últimas novedades un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo